Real, que es nuestro colega allí en Santa Fe. Hola, Rodrigo, Javier Díaz y Santiago Ruso, te saludamos aquí en el canal de la ciudad. Buen día. Javier Santiago, un gusto. Bien. Nos contás un poquitito a ver qué es lo que intuyen que ha pasado con el exjugador de fútbol. Bueno, lo que se conoce ahora, digamos, como información oficial es que están peritando en la zona del lecho, digamos, que es la vía de la Liga Centrofesina de Fútbol, o más conocido como el predio oficial de la Liga Centrofesina de Fútbol, donde estuvo viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, porque la situación económica que tenía y al haber quedado sin trabajo hace tres meses, lo llevó, digamos, a un estado desesperante. Así que, bueno, están peritando ahora las zonas justamente para oficializar el asesimiento por lo que se sabe, digamos, a ciencia cierta, un suicidio. Y, bueno, la cuestión es ahora saber justamente cómo fueron los últimos días, porque lo que se conoció ahora en los últimos minutos fueron los últimos WhatsApp que se los envié recién a los productores del programa, que son desesperantes de una situación, de una persona que está despidiéndose del mundo, despidiéndose de sus seres queridos, despidiéndose de los comitivos, y también dejando un mensaje a aquellos que le soltaron la mano. Bueno, ese es el marco donde Ori está investigando la causa de la muerte, pero realmente los últimos meses, por información propia, por haber hablado con algunos amigos de él, la estaba pasando muy mal, por problemas racionales, por problemas económicos, por problemas familiares, y, bueno, es una constante de lo que se siente con mucha gente que por ahí toca el cielo con las manos, y en un momento dado, diría la frase, las famosas frases, se quitan el banquito como a buena avena, ¿no? Los que son amigos del campeón no aparezcan, y, bueno, no lo ayudó tampoco, digamos, que es una persona temperamental y que, por ejemplo, en el último trabajo que tuvo duró poco, por referencia justamente con la dirigencia del club donde estaba. Pero, bueno, esta es la situación de ahora, falleció en la madrugada, y ayer, por los últimos WhatsApp que estuvo enviando, era como se estaba decidiendo. ¿Se sabe qué es lo que decían esos estados de WhatsApp? Obviamente que los WhatsApp que le manda a personas, eso tendrá que estar siendo peritado en estos momentos, pero sé que estuvieron trascendiendo algunos estados que uno puede poner y que aquellas personas que lo siguen a Julio lo podían leer. ¿Se sabe más o menos qué es lo que ponía? Eso, justamente, el estado de WhatsApp, donde envió tres o cuatro escritos diferentes, uno hablándole a los amigos, otro hablándole a las personas que le soñaron la mano, no sé quiénes son, pero uno se puede imaginar que en el mundo de un futbolista que ha trascendido no solamente las ciudades, sino que la provincia, para haber jugado en Río y en Boca, en Independiente, bueno, aquí en Santa Fe, en Colonia Unión, tiene estas cuestiones, digamos, de que muchísima gente se le acerca cuando está en la cima, en la cima de la... tocando el cielo con las manos, pero después es imposible saber cómo es la psicología de una persona que envía en sus últimos momentos mensajes a todo el mundo, mensajes sin nombrarlos, ¿no? Ah, ¿cuál? Pero en este momento ya puede haber un parto oficial en un ratito, por lo que me informan de la policía de la provincia de Santa Fe, así que vamos a estar atentos a ellos. Bien, Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto, la verdad, impacto en el fútbol, obviamente local, allí en Santa Fe, y ni que hablar también en la República Argentina, el nombre que ha pasado entre otros equipos por River y Boca. Te mandamos un abrazo grande, y gracias, Rodrigo. Un abrazo enorme y muchas gracias a ustedes. Gracias por este contacto. Bueno, lamentablemente.